En el video anterior Los zombies han arruinado nuestras provisiones Ahora nos hemos quedado con nada Si queremos escapar de este lugar Tendremos que utilizar estas armas Pero tenemos que ser precavidos ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Cas9! ¡Ven! ¡Cas9! ¡Amáralo! ¡Amáralo! ¡Vámonos! ¡A ti! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, rey! ¡Sí, rey! ¡Den ahí! Salida De donde vinieron todos los zombies Vamos Ahora ¡Vamos! Las menciones del día son para África Hernández Florencia López María Rodríguez Alexis Bravo Si quieres ser mencionado en el próximo video Lo único que tienes que hacer es seguir a Parcerico en su Instagram Este de aquí Familia, sean bienvenidos a nuestro búnker de videojuegos Familia, en serio que este lugar está muy épico Creería que aquí podríamos pasar el resto de nuestras vidas Sin importar que haya allá afuera Un apocalipsis ¡Zombie! ¡Este lugar está increíble! Y no solo eso Mira, estamos practicando contra los zombies Para cuando nos toque un combate real Este búnker es de lo mejor ¿Cuándo está allá afuera? Voy a estar, listo, mira Hacia atrás No, te acabo de montar Ronald, creo que serías el primero en morir con un arma Hoy es un buen día para morir Así es, aquí tenemos un lugar especial para poder entrenar Así que esto va a ser muy útil Aquí hay de todo Pero quiero que observes este mural tan increíble Está bastante aspecto ¿Qué tal si me haces unas tomas artísticas aquí? Me encanta este lugar Además, no sé si te diste cuenta Que ambos estamos de color rosa ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes por qué es eso? Porque estamos conectados ¿Tú? ¡A mí! Eso me parece adorable ¡Marica! Además, que es un lugar que está bastante iluminado Y así no corremos el riesgo de que salga algo De la unión De este lugar Puedo mover el esqueleto Incluso, mira Voy a colocar para utilizar las dos pantallas ¿Quieres ver cómo lo meneo? Solo tengo que hacer esto Es como lo muevo de bien La verdad es que es muy difícil y ya perdí Carajo, matición, además tengo gripita Y no sabemos si 19 nos puede infectar Además de que también nos vamos a infectar Con más zombies Este lugar es súper gigante ¿Qué pasó? ¿Arruinaste la máquina ya? No hace nada Se supone que se tiene que mover para arriba y para abajo Y no hace nada Solo mira Los pichos aquí Y se mueven las bolitas de vez en cuando Creo que está arruinada esa máquina Sin embargo, acá Lo increíble también de este lugar Es que tenemos un almacenamiento de comida Y ahora podemos ir a otro lugar que me ha llamado la atención Vamos Sala de reuniones Vamos a ir a los reuní acá porque tenemos que debatir un tema muy serio Este lugar me encanta Pero si los zombies llegan a entrar ¿Son bienvenidos? ¿Qué? Sí, o tengo otra pregunta Si los zombies se pelean, ¿son violentos? Estás bien pendejo Bien pendejo Creo que la gripa te está afectando ¿O acaso también son bien pendejos como yo? Yo creo que sí Chicos, hemos descubierto aquí una oficina Donde tendremos futuras reuniones importantes Donde aquí, en esta mesa Escogeremos difíciles decisiones Que decidirán nuestro futuro Este lugar se puede convertir en la parte house ¿Ustedes qué opinan? Sí Familia, cometen aquí abajo y revienten el botón de likes Si les encantaría que esta fuera la parte house Además que a mí me encantaría porque esto es un viaje al pasado Aquí están todas las consolas con las que yo jugaba Obviamente ni ustedes, ni ustedes Saben de lo que estoy hablando Pero todo esto fue con lo que jugaba cuando chiquito Sí, porque aquí en esta mesa también son bien viejos Así no era, se dice son viejitos Y tú estás pendeja Eso no tenía nada que ver Sala de entrenamiento Familia, sean bienvenidos a esta habitación Donde aquí entrenaremos nuestras habilidades de conducción Para poder conducir por la ciudad esquivando a múltiples zombies Parse, mira esto Me estoy convirtiendo en un profesional de la moto ¡Franchesco! ¿Te han dicho que eres horriblemente espantoso? ¡Ay! ¡Pero por qué! ¡Soy guapo! ¿No crees? ¡No, no eres guapo! Y aquí vemos a un hombre bien rudo conduciendo ¡Hola, baby! ¿Quieres que te lleve a dar una vuelta en mi moto? ¡Eh! ¡No, gracias! Ya llegó por quien lloraba chiquita Creo que si no te has dado cuenta Este parece como el cuarto de entretenimiento Pero para niños chiquitos Porque míralos Están que juegan como unos niños pequeñitos Y nosotros aquí muy serios Dando toda la exposición del cuarto tan genial que es acá Por eso es que este lugar es de entrenamiento No de entretenimiento ¡Levante bien los oídos! Yo entendí entretenimiento ¡Entrenamiento! ¡Están aprendiendo a conducir! ¡Así es! Y nosotros somos los encargados de manejar Los automóviles Soy un piloto de Spolmuda Uno de la F Juan de los Peos 19 utiliza tapabocas ¡Sí! ¡Nos vas a enfermar! ¡Y eso! Próximamente le tendremos que pegar un tiro No sea que sea el virus del zombi, ¿eh? ¡Deja de decir mamadas! Mejor vi te pones a... Con mi moto Acá a conducir un carro ¡Para ayudarnos! ¡Aaaah! ¡Niáah! 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 Mi carro de Sandista ¡Se les va a subir mi carro! ¡Es mi soy su hijo! ¡Que voy a ganarse! ¡ZOMA DE COMIDAS! Marce, ven Mira esto Qué increíble 19 veces me preocupa Es demasiado raro este muchacho Tienes que ver esto Es como una cerveza repleta de alcohol Eres un grandísimo estúpido Es una devena repleta de cerveza de alcohol Por eso es que no tienen que tomar alcohol Porque así no van a resultar como este muchacho Ay no Está cerrado No, no, yo quería una de estas Y dos de estas Y tres de estas Y cuatro de estas Pero vamos a temas más importantes Si es que ustedes tienen una duda que he leído en los comentarios Y es cómo hacen para editar sus videos Si están en medio de un apocalipsis zombies Pues niño, venimos preparados Aquí tenemos un computador Aquí tenemos otro computador Y si este y este fallan Un computador con doble torre Para mayor poder Para renderizar los videos Super rápidos A eso se le llama estrategia Tengo que conseguir mi remedio Para la gripa El alcohol no va a curar tu gripa Claro que sí ¿Quieres algo no señor? No, ya Chímame otra No entiendo por qué la dejé No Ten cuidado con ese y vaso Es un truco agüe Es un power Ronald ¿Sabías que diciendo por qué la dejé, parce? ¿Por qué la dejé comer? Dije un zombie Ronald Así no se sirve el limón En el alcohol Ya se tomaron Por eso es que no tienen que tomar alcohol Si no van a resultar siendo unos perdedores Como estos ¿Por qué dices que el alcohol es para perdedores Y cada vez que ganan celebran con alcohol? No puedo argumentar nada ante esa lógica Esa es una buena pregunta ¿Sabes qué sí sería perdedor? Tomar este alcohol Esto sí es malo Y es para perdedores Esto es... Ronald Lo siento Creo que me quitó la gripa Este alcohol no puede funcionar para futuro Por si tenemos una herida Nos podemos desinfectar Ya puedes dejarte prestar la atención de esos tontos Y puedes venir a mirar acá Mira Tenemos mucho Pero mucho helado En cantidades exorbitantes Y no solo eso Mira Acompáñame por acá ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Carmen! ¡Exacto! Tenemos muchas provisiones Y mira Pulpa El jugo para hacer mucho jugo Y no solo eso Más herpesa Y no solo eso Mira Hay mucho café Para cuando nos toca hacer rondas de noche No nos dormamos Es importante Tenemos café Tenemos bastantes provisiones Y ya no nos tenemos que preocupar Porque contamos con varias Negras Y también Con Más limones Y una licuadora Mi amor Mira Vente Quiero mostrar algo Mira Lo que hay aquí Hay una cocina Y adivina ¿Quién va a ser la chef? ¿Tú? Creo que es muy obvio Que sí Pues obviamente yo Porque a mí me encanta cocinar Y mira Hay para hacer perritos calientes Hay para hacer tostadas Algo con salsa de soya Yo qué sé Tenemos huevos Aquí tenemos más cosas Tenemos para hacer también hamburguesas Tercera Dos hamburguesas Creo que es mejor que descanses Ya me imaginé todas las recetas Que les voy a preparar aquí Dale una manchada de pollo Para la mesa jota Para que me salen más buenos Buenas ¿Qué lloró? Buenas Segundo piso Familios El primer piso Los dejó sorprendidos De seguro El segundo piso Aún más Miren el fondo Que tenemos Aquí atrás Están todos Contemplando esto Porque en serio Que está Muy increíble Ay Esto sí que está Bien cool Esto es una profecía parce Una pared antigua No No es una profecía Mira esto Aquí están los zombies Que llegaron a este mundo Hace mucho tiempo Esto es una nube Al igual que los alienígenas Y empezaron a tener una guerra Y construyeron las pokeballs Para capturar A todos los dinosaurios Y así Terminaron siendo fantasmas Así Que abandonaron este mundo En esta nave espacial Has flipado eh Y bueno ¿Qué vas a decir? Que acá perdieron el juego Sí Aquí perdimos la batalla Y estamos tristes Igual que nosotros Porque estamos encerrados Aquí para siempre Pero en un lugar Muy divertido Avanzamos por aquí Sigamos con esta exploración Que sigue siempre Sorprendiéndonos Miren Este espacio Tan tremendo Que tenemos Y hay varias consolas Mira 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 Hay una Nintendo Hay otra Nintendo Viejita Y hay como cinco pantallas Completas para jugar Esto es una locura Tenemos un entretenimiento Eterno Aquí hay una maquinita Y al fondo Hay otra más Tenemos muchas más máquinas ¿Otra vez tú? ¿Qué? ¿Qué tienes contra mí, bro? Si ya saben ¿Cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Súbete, mami Vamos a ir por unos tacos Tenemos que esconder Todas las botellas de alcohol Que estén por ahí Porque los chicos Van a perder La razón Aquí hay algo muy extraño Hay una puerta Que está cerrada ¿Qué ocultas, eh? Yo no estoy ocultando nada Recién estamos explorando Este lugar Herviendo todo Al piso ¿Qué le pasa a esos dos? ¿Qué? Te hacen un besito ¡Qué asco! ¿Viste quién está detrás de nosotros? ¿Quién? El Bowser No hagas ruido Es una estatua de Bowser Miren eso Está súper gigante Me gusta cómo está hecho Bowser Los derechos de esta figura Son propiedad de Nintendo ¿Quién? Esta representación Se hizo con fines decorativos No nos acerquemos tanto Es una escultura Que hay que Respetarla Hay que respetar A cosas tan horregudes Como el Bowser Este está chiquito Yo creo que es mejor Que se vayan a acostar Y si se preguntan ¿Dónde vamos a dormir? Creo que encontré El mejor lugar de todos Esta de acá Puede ser la nueva solución Para poder pasar la noche Cómoda Ya que esta Parce House O Bunker House No tiene camas Ni colchones Podemos dormir En estos cómodos sofás Creo que sí Son bastantes cómodos Miren Está durmiendo profundo Como un bebé Acá no importa si es cómodo o no ¿A qué importa? Es porque carajos Nos hiciste cortar la grabación De allá afuera Cuando estamos con el Bowser Para traernos a este lugar tan feo No son colchones No es nada cómodo Ya nos podemos largar de acá O sea, cálmate Santi Parece una vieja estresada Tómate una cerveza Una vieja estresada ¿Una vieja? Es fastidioso Pelo de axila Cállate un rato Pelo de axila Parece de esas espongas Con las que refriegan los platos ¿Sabes sí que vi beneficioso De esta habitación? ¿Qué? Que tiene una puerta Con la cual nos podemos proteger En dado caso Exacto De que venga algún zombie ¿Y sabes qué también tenemos? La cara de 19 Mírala, ahí es un trofeo ¿Qué trofeo? ¡Qué trofeo! La ventaja de esto Es que podemos ver detrás De lo que hay de nosotros O bueno, al frente de nosotros Y así podemos observar Toda la noche Y no estamos tan encerrados Sin tener alguna visión Juan No, no se ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Pase! ¡Promesa! 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 ¿Puedo sacarte tu mal alcohol? Probablemente ¡Ja, ja, ja! Chessy 9 Dile a todos Que es malo tomar alcohol ¡Ah! 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 ¡No! ¡No tomen alcohol! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No tomen alcohol! El alcohol está muy mal Y más para niños chiquitos ¡Concerte videojuegos! Y por aquí tenemos Unos baños Muy interesantes Tenemos El baño De mujeres Y tenemos El baño De los ¡Machos! ¡Alfalón! ¡Un plateado! ¡Bárbara de guardados! ¡Que se metan con hierro! ¡Despasarlos! ¡Para degradar! ¡Puya cita! ¡Malotis! ¡Pero pecho! ¡Pero brazos de jugada! ¡Que invoca a chinglón Con las dos bolas Que le... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí dice! ¡Aca lo dice! Y sin boca a chinglón Con las dos bolas Que le cuelgan ¡Cielos! ¡Que macizo! Chicos creo que estamos En un apocalipsis zombie Y creo que acá Lo que menos nos importa Es si hay baños Para mujeres O para hombres Lo ideal es que podemos compartir Y tenemos donde hacer Del uno y del dos Vamos a verlo por dentro ¿No? ¡Pero cierra ahí! ¡No me arrepiento de nada! ¡No toques! Y ahora el baño de mujeres ¡Ay no! ¡Decinueve! Creo que ya nos quedamos En baños parce ¿Tú me estás vomitando? Déjenme hacer Popocito ¡Qué asco! Déjenme hacer popocito Un cartel videojuegos Familia Es la medianoche Y junto a la mujer barbuda Nos ha correspondido La vigilancia Hasta el momento Todo está ok Ha sido un día Muy extenso Pero divertido Joder Día 354 Desde que empezó Este maldito virus No sé que día es hoy Ni desde hace cuánto Estamos encerrados Púlpate Ya te cojo ¿Sabes qué día es hoy? Dejiste 354 19 ¿Me puedes dejar dormir? Llevamos apenas como 15 días Cierra los chicos Santi Son los 15 días Más largos Desde que empezó esto Tenemos que ser conscientes Que tarde o temprano Se nos van a acabar Los suministros Y también Que nos vamos a aburrir De los videojuegos Es una realidad La ventaja que tenemos aquí Es que por el momento Ha estado todo muy tranquilo Y logramos tener acceso A las cámaras de seguridad Para vigilar Que no se acerque nada Y hasta el momento Todo marcha muy bien Escogí esta habitación Por algo O alguien en especial No me iba a quedar Sin novia En el fin del mundo Ay corazón Me empacó ¿Qué pensaste primor? ¿Que te iba a abandonar? No hay ningún zombie alrededor Y también tuvimos suerte De que aquí adentro No había ningún infectado Y no nos tocó enfrentarnos A uno de ellos No te preocupes chiquita A ver ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? ¡Parse! ¡Tandis! ¿Esto es una broma o qué? ¡Chicos! Ahora Por otra parte Las noticias son pésimas Escuchen esto Les extendemos Un comunicado de emergencia Todo allí afuera Es un caos No puedo creer el infierno Que estamos viviendo En estos momentos Pero esas son las consecuencias De nosotros los humanos Por creernos dioses Ahora las noticias dicen Que ese virus Realmente fue la creación De unos científicos Intentando crear Una supuesta cura La infestación Se extiende rápidamente Al parecer No podemos hacer nada Para detenerla Todos los frentes Están cayendo Y la esperanza Es cada vez menor A quien quede allí afuera Mucha suerte Mejor es aguardar Y esperar que termine el día Para ver mañana Que vamos a hacer No sabemos cuando Va a terminar todo esto Solamente tenemos que aguardar Pero ya saben Tenemos una regla importante No nos podemos quedar En un lugar Por varios días Tenemos que ir En constante movimiento ¡Gracias por ver!